Estos son los precisos momentos cuando es detenido Luis Titochaucas de 46 años, al ser sorprendido por la policía atendiendo a Jessica R.A. de 24 años, a la misma que operó para realizarle implantes de mamas y nalgas. La intervención policial se realizó debido a que Tito Chaucas realizaba un tratamiento estético a base de aceite de avión a las partes del cuerpo de la joven que fueron operadas. Según su primera manifestación, el hombre negó ser médico, señalando que era cosmiatra, lo que fue negado por la paciente que fue operada por este sujeto, quien dijo que este se presentó como cirujano plástico. El caso de investigación se ha determinado a la fecha de que el señor no cuenta con un título profesional que lo acredite como tal para poder ejercer la medicina y en la especialidad que ya la estaba realizando, como es la cirugía estética. Producto de la mala práctica de la operación y el tratamiento estético, la joven sufre una fuerte infección, lo que ha originado que tenga inflamaciones en las zonas operadas. La intervención policial se realizó en urbanización Aumauta, F9, en el distrito de José Luis Bustamante Rivero, la noche de lunes, donde el supuesto médico citó a la joven de 24 años. El médico es que se ha llevado adelante la investigación y ahorita estamos en un proceso reservado porque es la fiscalía la que ya tenía conocimiento de esta denuncia y nosotros hemos realizado las diligencias que nos competen como autoridad policial. En la vivienda que funcionaba como clínica también se intervino a Victoria Pasara Ceballos, quien era asistente del supuesto médico.